Fue mío el muchacho, estuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener, el estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, estancé macero, tomó la pilota, sereno en su acción, lampeando a todos, enfrenta al aquero, y con fuerte tiro, quebró el marcador.